qué tal sabantota cómo estamos hoy nos andamos metiendo en el chisme de acá en el aniversario del sonido pachuco y nada más para conversar con la banda para que también vean que aquí en el gabacho también aquí se cuecen habas hoy nos presentan es porque es primera un espectáculo super padrote de sonido chambelé un trailer de equipo maestro se hoy este hay cuatro cuatro sonidos invitados todos con equipo ahorita presentamos y nos vamos por allá atrás para que ustedes vean la inmensidad de este hermoso trailer y ahora vamos por allá atrás para que vean todo lleno de equipo están bajando esto está sucediendo aquí en los ángeles califas para toda la bandota de fuera se usa toda la banda este es el lugar está el parking a todo de todo está grandísimo este lugar todos invitados para que corran la voz en el aniversario del sonido pachuco y dice saludos compadre a ver y se me doy una vuelta en la noche órale son lima y está llegó el chambelé y llegó violento el chambelé ahí está con la caja extralarga chica de volada saludos a ver benito samínez órale compadre benito ramírez ahí estamos sonido canoleo compadre saludos y ahora estamos por aquí atrás para saludar a toda la bandocha para todos los amigos vamos a entrar al lugar aquí se pasó de sabor el chambelé la neta viene con todo y este son hay varios sonidos invitados está este discomóvil discomó en chicago y también este dice fernando cuma saludos a él de dallas subido cartagena manuelito reina acá este también está este el chupón mi compadrito uno de los grandes amigos también ahí va a estar cambiando saludos mi abel para quilberto garcía cheque usted nada más la inmensidad y miren ahí están los chavos cambiándole ahorita nos vamos para acá para que usted cheque el dato o no este es el staff técnico del chambelé ahorita estamos para adentro saludos mi abel bendiciones canalito para juan sánchez para carlos marcias para sensaciones nadie sensación de nada toda la bandota para jose jesús este jiménez saludos desde los pequeños sonideros los chiquitadores de pueblita la bella andrés saludos desde tu tepec oaxaca saludos todos los vídeos ahora le nos vamos metiendo aquí toda la bandota del chambelé están en vivo para que manden un saludo ahí para la banda para donde quieran ahora le está de volada para la banda de de méxico ahorita vamos a hablar con él con elementado zacatecas dice que trampa ya veces en el potrero ahí está zacatecas ya se le hizo bien está el staff técnico chicos que nada más están bajando este acá es el audio la red también es súper violento los señores vamos a entrar para ver cómo está equipo verdad es que hay llamando otra persona aquí me van a correr los trabajadores vamos a entrar adentro vamos a chequear qué rollo y para ver cómo están los demás amigos está instalándose esto está de pelos en caso ya está la instalación allá adentro pues aquí bienvenidos no vamos a ver toda la bandota de volada nos vamos a meter aquí estamos en vivo a todo color para toda la bandota al rato descuélgase déjense que la greña va a estar bueno aquí el este el aniversario con con sonido este chambele disco móvil chicago este quién más va a estar compadre y cambiando quién más va a estar tocando como el chicago chambelé estereoconga y el chilonei a cubanei y llegó el chambelé verdad para méxico donde toda la banda ya para esta palapa para esta palapa una vez a la invitación de para que te caigan a la banda del chambelé la invitación para que le caigan a las ocho y hasta las dos de la mañana hasta las cuatro dijeron a las cuatro hay gaso más tiene usted lugar ya me salen aquí las violentas de volar ahí el festejado que están los festejados no me invitaron pero viene de colado el planeta está están en vivo están en vivo y toda la bandota y también viene un evento retro y gracias por darnos ahí en cuenta este no me invitaron los pachucos pero somos compadres de canalitos ahí después de este verdad ahí está este salud para toda la bandota y saludos para su vio pachuco ahora ahí están todos los canalitos pues este que estamos festejando hoy pues mira estamos festejando el 26 aniversario gracias a dios 26 años de andar de arriba para abajo desveladas este fierro cargar bocinas de todo corajes alegrías lágrimas y risas si es cierto pues ahí está la empresa pachuco algún día este si me dan chance y me invitan para que la bandota también este no cuando ustedes instalen para que tengan este de lo que hablamos no porque mucha gente no nos conoce de fuera y ahorita este ya de agradecidos se nos conectan miles el cual agradecemos a toda la bandota tras de pantalla entonces ahí pues haga la invitación porque también se van a las otras redes está aquí la invitación en el potreo nightclub aquí en carahá y california cuatro audios cuatro sonidos en cada quien con su equipo y aparte este pues ahora sí y celebrando el 26 aniversario de sonido pachucos en el potreo nightclub quiénes son los sonidos llega llega con audio iluminación ya está ahorita armando sonido chambelé audio iluminación después llega también disco movie chicago de iluminación llega sonido estereoconda también con audio iluminación sonido cubané audio iluminación y también este llegan de cabineros para ponerle sabor a la noche llega mi compadrito este nada menos más que espacio tropical y también es sonido panchito la banda panchera del panchito el que tú le pusiste que era mi seguridad privada el panchito ahora sí es el famoso panchito ahora ya tiene su propia seguridad que buenísima onda a qué hora se abren las puertas a las 8 abrimos las puertas antes de las 9 y media 20 dolaritos y después una de las cosas antes en las primeras 100 personas una playera gratis ahí está la invitación para toda la bandocha acuérdense la de la gente que está aquí en el gabacho y se quita de volada pues ya saben las primeras 100 personas pues van playeritas de agrapa y 20 varitos nada más es una casa con ojalá y este la gente también por la voz y ya empecemos a darle valor a este trabajo hoy el chambelé se vino pero suelto un gacho no que traen el sote no ya le empezamos a grabar desde afuera y ya empezó desde afuera y este cortamos la con el zacatecas no sí para que para que vean que no para que vean que es neta que también aquí este secuestro en albas en el gabacho y este también está hay grandes sistemas porque hay mucha gente que dicen que aquí no más son djs y que nada más dos bocinitas entonces yo quise venir invitado el chupón este y ahorita vamos también a controlar con ellos para que la banda los conozca y este pues más que nada gracias a ustedes y felicidades enhorabuena que cumplan muchos años más de trabajo verdad es que es algo tan bonito de verdad compartido estos grandes eventos nuevos grandes momentos de verdad muchísimas gracias de verdad este enhorabuena felicidades a tu jefe también porque tu jefe forma parte de la historia si ellos vienen más al ratito toda la familia viene más al ratito nosotros ahorita porque estamos aquí en el cheque y maneje de todo y al fin ahora si medio nos vestimos un poquito si es lo que veo yo no los conocía se ven formales hasta que me bañé hasta que se bañaron los pachucos pero es que no nos tocó cargar fierros por eso si verdad es que el short y todo y vámonos si y fíjate que si es cierto no uno de pronto si quien se cambia eso la gente piensa que uno no es nada más eres como el artista pero no también te la pelas no también tienes que rascarle duro y macizo hay que darle la gota gorda hay que hay que sudarle la gota gorda siempre con el staff y con todos y de antemano saludos a mi staff técnico también que hace realidad los 26 años de señor Pachuco porque sin ustedes canalitos la verdad nosotros no podemos hacer mucho y muchísimas gracias por todos a toda la banda que sigue hoy el guiante del espectáculo muchísimas gracias de todo el corazón gracias por soportar nuestros gritos por nuestras borracheras nuestro ambiente todo lo que hacemos las pedas todo la verdad muchísimas gracias banda los esperamos recuerden salón potrero hoy nada más nada más el día de hoy viernes salón el potrero las puertas abren a las 8 de la noche la entradita solo 20 dolaritos antes de las 9 y media y las primeras 100 personas reciben su playera gratis del 26 aniversario la playera está conectando más raza este saludos para el pachuco mucha gente que no los conoce se conecta muchísima gente ahorita de argentina de muchas puertas entonces pues aquí lo que se va a vivir al ratito estaremos presentes para ver la presentación de cada sonido primero dios claro claro de verdad y este otra nos venimos de la cama también todos muy grosores ahí dice saludos sonido california 805 te saluda ahora le gracias canal a la gente son los furcios forever saludos máster saludos óscar meneses para toda la bandota miguel hidalgo ahorita mando los saludos infinidad de saludos gracias gracias a toda la bandota de verdad que nos está apoyando también y que apoya este canal gracias canalitos pues en hora buenas felicidades pachuco ahorita buscamos al zacatecas para control porque queremos que siga esto en vivo ya se vino ahí acuérdense recuérdale la banda que ya vino este el chambeleco en el trailer claro que si eh aquí también hay este equipos con trailers y todos aquí en los ángeles california también también hay trailers en los ángeles california como de que no y buenos equipos de sonido puro talento local hoy en esta noche y pues primero dios el talento local es el que vamos a querer levantar de aquí en adelante gracias a toda la banda eh respeto para todos mis colegas sonideros de méxico de donde sean y hoy queremos festejar a lo grande nuestro 26 aniversario gracias a toda la banda gracias mi abel pérez como siempre fuerte abrazo no ya sabes canalito gracias gracias pues vamos a pasar si nos permiten vamos a pasar aquí con el zacatecas donde el zacatecas vamos a ver el zacatecas cheque usted aquí ya lo que empezaron a hacer no ya cheque usted vamos ahorita para acá aquí bueno ahora le vamos a ver de volada aquí este a saludar zacatecas porque tenga su no aquí están violentos eh la neta cheque usted ya empezaron a colgar los aéreos entonces vea usted nada más todo el agasajo que ahorita con el cual este eh es chambelel que acaba de descargar todo este armamento entonces vamos ahorita a saludarlo más que nada cheque usted las cajotas acá todo lo que es energía verdad toda una empresa me cae ahí está no a trabajar las bonitas das a trabajar también los terremotos órale acá está todo todo lo que está ahorita bajado es de de este señor de esta empresa sonido chambelel vamos a verlo por acá por donde se puede pasar compadre por este lado por aquí se pasa verdad para pues para que ustedes conozcan también por acá el potrero conozcan otras cosas aquí del gabacho y hoy me di a la tarea estamos ahora y media de distancia me di a la tarea de venirme desde tembra pero el tráfico está todo lo que da y venimos aquí pues más que nada para saludar al zacatecas al famosísimo la voz del diablo ahí está el famosísimo chambelel ahora le vamos a por aquí a saludarlo anda poniendo la corriente está como tapadito allá la madre está lleno de amplificadores pues vamos a checar desde acá está super padrota allá al fondo más bocinas van a querer tirar ok ahorita en un latito platicamos con él no le queremos este interrumpir porque están están poniendo la corriente en este momento pues vamos a mandar los saludos por lo mientras para toda la bandota no para la banda que los saluda están ahí este en chinga loca verdad todos saludos para todos ustedes para la bandota para discomovil forastero la bandota que está conectando gracias gracias para los grandes amigos saludos más saludos para california saludos amigo abel saludos desde neucalpan y bendiciones que trampita ese es el que dos toda la bandota que está conectada ahora le gracias canales ahorita vamos a ver qué show con esos señores salen con el famosísimo zacatecas como ahorita cincuenta y tantos compadre se va para estamos en vivo en youtube ahorita chamos ahorita esas son las primeras las pequeñas tripitas no esa es la corriente así es que corran la voz dos angachos corran la voz hacer la invitación ahí con para el aniversario del sonido pachuco hoy llega la empresa del sonido chambele y tocha la banda ahí está toda la iluminación aquí vamos a meter van a meter otro todo este sistema voz saludos desde cantepec dice orquesta samaira dice el pequeño gigante de la cumbia y la salsa saludos de la ciudad de esa habilidad y sonido organización oasis jesús morales saludos desde chihuahuacán méxico marco cedillo ahí está gracias para todos ustedes saludos desde san esteban al ancho honduras para la familia de honduras aquí vino grosotes rodrigo para toda la bandota conectada gracias 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 ahí estamos ahorita vamos a ver qué show a ver si ya se desconecta ahí este buen zacatecas hay un sistema voz dicen que este sistema está cañonzote al ratito lo estaremos escuchando dice Gilberto García dice jorge ahora para usted compadre saludos vamos a checarle aquí de volada mire usted nada más que bonito este sistema es lo nuevo ahorita y lo más compactito ahí si alguien ya sabe de este sistema bueno pues este ahí nos hace el favor de corrernos la voz que tal que tal suena parece que se va a hacer una combinación aquí por lo que vemos de amplificador y pasivo por lo que estamos observando verdad por hablo por los terremotos hablo por los dobles que por ahí ya vi alguno que otro doble entonces parece que el otro voz todavía no lo aumenta se ve que son dos sets de esto entonces tiene que ser dos sets acá de este sistema ¿no? y lo que se ven aéreos no, no, no aquí no sé cómo va a sonar aquí esto va a sonar impresionante la verdad y se tome bien más saludos desde Venezuela órale para todos ustedes para toda la bandota sale pues hoy vamos ahí compártanlo los salgachos compártanlo en las redes para la gente que esté aquí en Los Ángeles aquí cerquita y que quiera venir a cotorrear un rato con sonido Chambelé con Discomóvil Chicago el famosísimo Chupón y Tocha Lavanda ¿verdad? ahí estaremos sonidos que lo ponga y parece que es que es una invitación por ahí los amigos para todos ustedes la gente que guste ahí acompañarnos ¿verdad? pues bienvenidos ¿no? vamos a a echarle sabor y color a todo esto para todos los amigos que sean conectados gracias, gracias, gracias dice Luis sonido lobo súbele papá órale qué tranza ese lobo ¿dónde andamos? mira ese lobo para que cheque usted el dato al ratito para que te sueltes la greña lobo para que le caiga por acá saludos Mr. A.B. dice Atlanta súbele papá órale sonido vagabundo desde Atlanta la gente para sol Lima disabeles sus aéreos son del salón dice sí órale pues aquí andamos a ir achicando todo esto este compadre andamos viendo a ver qué tranza acabamos de llegar nunca había estado en este lugar estoy viendo qué tranza sí, sí, sí pues al ratito va a sonar esto pero sabrosote vamos a ver qué onda yo la verdad que nunca había estado en este lugar primera vez que aterrizamos y vamos a ver qué tal suena ¿sale? saludos ya está dice saludos a ver dice Perú Chimbote para Rafael Junior Córdoba la familia Chávez gracias gracias por conectarse amigos estamos llegando a buena hora parece que es él el que sonido chambelé el que está llegando primero ahorita el del trailer allá afuera y este tren no llegan los demás sonidos ahorita estaremos checando qué rollo con los demás sonidos ¿sale? mis felices amigos los lobos tengo tocada en Azusa hola los lobos échele ganas y ahí pongas las pilas pongas a trabajar ¿verdad? entonces vamos a darle dice al rato en grande desde San Marino Califas que más desear allá que mejor que me evite van a decir que chau felicidades sonido Pachuco dice desde el Constituto de Los Ángeles sonido fantasma plus orale ahí está pues felicidades para los Pachuco ya les mandan saluditos ahí andan también ayudando miren andan echándole la mano ahí a la gente el sistema que está instalando allá cheque usted es el mismo sistema de ellos ahí parece que son tipo Meyer verdad mini Meyer algo así se mira ahorita me acerco felicidades sonido Pachuco vamos a ver ahorita es el sistema que parece que está cuadrando todo alrededor por lo que puedo ver parece que se va a encerrar este señor verdad sonido chambele por lo que estamos viendo va a ser un allá también al fondo ya tienen las bocinas le hago acercamiento para que ustedes chequen ahí está no entonces ahí está y saludos amigo a ver dice su amigo Raúl dice Valencia sonido para sonido que matasinca ahora le de aquí de Toluca Estado de México gracias hermano gracias a todos ustedes para Daniel Cabrera saludos a sonido rumba Caribe hasta Salsa en la Ciudad de México quería saber por compartir los conocimientos también a nosotros como grupo musical nos ha ayudado mucho que Dios lo cuide gracias gracias para un saludo especial para Samera orquesta muchísimas gracias de verdad por tomarse la molestia de ver nuestros videos de verdad muchas gracias apreciamos bastante su tiempo de todos y cada uno de ustedes la gente que nos sigue apoyando estoy esperando que se desocupe de instalar este gran sonido este gran señor porque es un señor ya de muchos ayeres sonido revoltoso saludos a él ah pues ya viene ahí por aquí ahorita lo agarramos en cerca y le vamos a hacer una entrevista de volada breve para que ustedes también lo conozcan ¿no? Zacatecas ¿sabes? tienes unos minutitos ¿no? estás en vivo ¿estás en vivo carnal? ¿qué traeza carnal? ¿cómo estás? gusto vengo grabando desde afuera y veo que te soltaste la graña ahora si te venís con un trailer ¿no? estamos en vivo de todo color la banda ahí manda saludos para el chandelier y este pues más que nada ¿no? aquí donde se vea chingona aquí tu sistema ahora ahí está sí para que se vea bien barrio aquí todo pues más que nada este felicidades por el equipazo que traes y pues mucha gente que no te conoce ya estás en el medio desde ya bastante tiempo ¿no? sí vamos para los treintitas un treintita un treintita ya pues ya viene el treintita hay que festejarlo ¿no? ya con una carne asada una carnita con un chivito eso es todo eso es todo mi buen Zacatecas ¿qué es lo que vas a mostrar hoy en este día? bueno hoy no 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 nos limitaron un poquillo pero vamos a tratar de que esto no empezara lo mejor que se pueda vamos a poner 16 graves y este vamos a usar el sistema 9 y vamos a meter como treinta treinta cabezas o sea es algo es que el lugar sabes un lugar encerrado siempre nos ofrece mucho pero pero vamos a tratar de que hay un buen espectáculo este año además es el aniversario de los pachujos el rey del espectáculo viejo hay que hay que presentarles algo chulo para que digan bueno por lo menos valió la pena no pues que chingón vivo de Zacatecas antes que nada presentate chingón con tu nombre este viejo se llama José Martínez Villafuerte José Villafuerte Martínez somos de Zapalapa allá en el corazón de la ciudad de México y pues nada aquí andamos echándole chingazos 30 años en el gabacho ya verdad porque estás aquí trabajando en el gabacho uno de los pioneros aquí en el gabacho más o menos empezamos por ahí para como los 87 87 88 por el 87 88 no pues si ya vas para un buen rapote verdad ya desde aquellos años cuando ya nos alcanzaron los años ya no me cae de nada que bien bien contento de verdad de verte de nueva cuenta pues al chambelé porque pues en aquellos años y digo la gente que sabe del chambelé bien conocido por el Zacatecas la voz del diablo de donde sale la voz del diablo no fíjate que en esos años que nosotros iniciamos la voz del diablo era mi mi valedor el batman ahora ese cabrón tiene la voz así como que se tragó tres cabrones bien grave de ese fue el eslogan de la voz del diablo ya después cuando él se salió ya ya no había forma de hacerlo a un lado entonces siguió así como con la voz del diablo ya lo vamos le metemos al asesor para que se haga la voz del chambelé no pues qué chingosote no originario me dices entonces de México Iztapalapa Iztapasalsa pues un saludo para toda la bandota de Iztapalapa el barrio de allá del Molino este la Benito Juárez hay otra colonia bien famosa la la Patillo es una de las colonias más barbas o sea ahora hacemos más pesadonas de allá del barrio otra hay varias la metropolitana de por allá es este los caminos esos del destructor de Aldama el escorpión un tipo de sonidos como nosotros de aquel lado toda la banda ¿no? toda la bandota el gallico el gallico la familia Adorno así que ya saben toda la banda invitada esta noche traten de llegar temprano porque pensamos que esto se va a poner hasta el gorro ¿no? pues ahí está Zacatecas gracias carnal gracias de verdad vamos a seguir echando porque si no se nos apaga la vela ¿no? chingón Zacatecas gracias gracias la neta chido y lo mejor de la suerte ¿no? en todo lo que se haga y pues ahí a festejar el 30 aniversario ¿sale? pues ahí está ahí está toda la bandota ¿no? este de ahí está toda la bandota del chambelé invitados hoy en el aniversario de buenas tardes mi Abel para Francisco Osorio mando los saludos y ya nos despedimos ya estaremos mirando los videos al ratito ¿sale? dice que le baje el volumen al martillo güey si yo sé hola Abel salúdame dice ya llegué desde Colombia ahora le es de Colombia que tranza que tranza saludos Abel Pérez desde Nicaragua de R de Mártir saludos de Mártir son Galaxy Power Star saludos Abel desde Texcoco Estado de México DJ Oscar gracias por los aportes gracias a ti mi buen Oscar por todo el apoyo más que nada dice saludos de todos los saludos Abel ahora le gracias compadito pues a todos ustedes la gente que está conectada de verdad muchas gracias a todos y cada uno de ustedes estaremos subiendo videos al ratito regresaremos quería ver si los demás sonidos llegaban para ver qué es lo que presentan pero pues también hay que llegarle al ratito al ratito hay que ver y venir para acá y ver qué es lo que van a presentar estos señores ¿no? estos sistemas que pues cada quien viene con su propio sistema son cuatro equipos también ellos traen sus propios transportes y pues estarán aportando mucho a este gran aniversario de Sonido Pachuco ¡corra la voz! ¡no sean gachos! y ya saben hacer el bien sin mirar aquí en Salud Sabel desde Las Vegas ¡órale! Luis Alberto Alfredo Jaramillo para Sonido Tena ¡órale mi Abel! ya están gracias para toda la familia Jaramillo dice con todo mi Abel desde Ciudad Neza el Padrido del Sabor Luli Sánchez gracias Canalitos gracias de verdad por este por el apoyo que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes gracias por soportarnos ahí están los chavos echándole y rajándose el alma para para el sabor al ratito chicos lo que tiene que hacer un sonidero aparte de amar la música pues tienes que echarle muchas muchas ganas a todo esto ¿verdad? ahí están para la gente que ya es sonidera que tiene sonido ya se la sabe para Salvania desde Puebla de Las Truchas que Dios te bendiga Abel gracias mi buen Francisco para toda la familia Osorio que Dios me los bendiga gracias gracias de verdad toda la bandota José Cruz saludos desde San Felipe de Progreso allá en México que tengas una excelente tarde gracias mi buen José Cruz Jesús Martínez para asumir el ministerio hasta Tlacumulco ¡órale! para toda la bandota ¿no? para todos ustedes gracias carnalitos enhorabuena vamos a seguir echando ganas y bueno pues aquí a seguir este pues yo a comprarme una agüita y ahorita a disfrutar porque pues ¿cómo me hago güey? ¿verdad? saludos dice desde Naucuelpan para Miguel Hidalgo Rojas para toda la banda está chido los equipos sí mi buen amor ahorita nomás es un solo sistema nada más que nos va a presentar varios pues bueno digo es un solo equipo de sonido el sonido chambelé el del trailer pero nos va a presentar parece que pasivo y activo en un sistema algo que no no quieren son tal porque pues cada quien trae su alma secreta ¿no? su as bajo la manga corre la voz pases a la padrote nos vemos al ratito subimos más videos de ojalá lleguen los demás equipos para estar aquí grabarlos también para ver qué es lo que van a mostrar y así mismo al ratito estar aquí en el reventón sale pues sale ahí nos vemos una travesura más con Abel Pérez toda chalabanda que Dios me los bendiga loco a costa 23 saludos a Abel gracias hasta la próxima de la serie gracias